En las festividades decembrinas, Ocaña cuenta con comercio de otras ciudades donde se traen demostraciones artesanales deseadas por la ciudadanía. En esta oportunidad, como en años anteriores, estas conocidas casetas son ubicadas en el sector de La Primavera, sitio que demanda queja de habitantes de este sector por invasión al espacio público. Que fue una solicitud que se le hizo al señor alcalde en una reunión que tuvimos el día comunal, donde le manifestaba que por favor no nos arrendara ni las canchas alternas al Coliseo, ni los andenes. ¿Por qué? Porque estamos en vacaciones, los jóvenes vienen a jugar, la gente está sin actividad, entonces los espacios deportivos son mal utilizados en área de las fiestas. Como ustedes lo pueden ver en las imágenes, el INDER, que es encargado de administrar los edificios o la infraestructura deportiva, también tiene, ahorita les dio por tener potestad sobre arrendar un andén, como lo estamos viendo, los andenes no se arrendan. Ante este llamado se quiso conocer la opinión de los propietarios de estas casetas donde manifiestan, que tienen el permiso correspondiente y por ende están pagando un arriendo para la comercialización y ubicación de sus productos, permiso que es otorgado por el INDER. La verdad es que nosotros, yo en mi caso ya he tenido muchos años trabajando en el sitio donde estamos y nunca hemos tenido un inconveniente de esto que se está presentando ahora y de todas maneras pues nosotros tenemos permiso del INDER que es donde nosotros solicitamos ese permiso y siempre todos los años nos lo dan. Y como es de costumbre, nosotros nos venimos siempre a trabajar lo que es la feria ganadera para después coger lo que es el carnaval. Entonces trabajamos la temporada de la feria ganadera y trabajamos la temporada del carnaval, que son los sombreros volteados, que es la imagen que se le da a la cultura a las ferias. Pues no sé qué inconveniente, yo creo que eso lo debe arreglar el INDER con la alcaldía. Asimismo, obtuvimos la respuesta directamente de Espacio Público, quien verifica la situación para darle solución a esta queja y de esta manera hacerlo procedente de la manera correcta. Lo que vamos a hacer a continuación es sentarme con el señor secretario del INDER para conocer de antemano cuáles fueron las disposiciones, los acuerdos que se llegaron con dichas ventas, ya que el INDER es el encargado de estos sectores. Obviamente, si logramos identificar que esto es un andén de espacio público, haremos el desalojo correspondiente, ya que es un bien de todos y tenemos que hacer el operativo correspondiente. Los propietarios y trabajadores manifiestan que por años se ha permitido que ellos lleguen a vender sus productos en este sector y que no le están haciendo ningún daño al bien ajeno, por lo que le piden la colaboración a las entidades competentes.